Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, ya saben pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Que ole pisis confis, bienvenidos a un nuevo video de Rainbow Six, y pues bueno mis queridos confitones, el día de hoy señores, pues bueno ya había publicado yo anteriormente en la comunidad de YouTube, había publicado que pues bueno si les gustaría o si les hubiera gustado quisiera un video explicando precisamente lo que era esta imagen, ya que pues bueno obviamente esta imagen como pueden ver está toda marcada con ya sea bien en rectángulos y todo lo que, bueno básicamente es un plan de ataque para lo que es el mapa de villa, dependiendo de lo que es el apoyo que ustedes le den y los comentarios que ustedes me pongan, pues bueno estaré subiendo más sobre estos planes de ataque, que por lo menos desde mi experiencia, desde mis puntos de vista, desde mi muy pinche humilde personal punto de vista chicos, pues bueno igual les puede funcionar, pero eso si quisiera que quedara super claro, que estos planes de ataque señores son para poder jugar ya sea bien con un equipo, no puedes hacer este tipo de ataque, jugando tu solo ya sea bien con randoms, porque pues obviamente cuando juegas con random todos se van por donde quieren, por donde les plasque, por donde les plaza, por donde les plaza, por donde les, bueno más bien se van por donde tu pinche chingada gana les dio a entender wey, entonces, entonces pues bueno, realmente esto nada más es para que lo puedas aplicar ya sea bien jugando en equipo, de acuerdo, esto chicos ya no lo, bueno en dado caso de que llegase a publicar otro video o otra imagen igual de algún tipo plan de ataque, pues bueno le estaré publicando ya sea bien en mi instagram para pues bueno saber ahí su opinión, ya que en instagram pues bueno creo que la mayoría de los confitones es donde me he dado cuenta que me siguen, así es de que pues bueno igual lo podría publicar en instagram y en el discord para saber bueno ustedes que opinan vaya no, ya saben todos los links están aquí abajo en la descripción del video para que me puedan seguir, así es de que pues bueno chicos vamos a darle comienzo y no debería de tardarme tanto en explicarles, porque pues bueno tan simple y sencillamente la gente que ya no les gusta que les llame acarreados, acarreados, platinos y la chingada wey, pues bueno entonces creo que no necesito decirles que zona es cada una, porque ya deben de conocer el mapa al 100%, estoy seguro no, entonces pues bueno simplemente les voy a explicar la manera en que tienen que hacer las cosas, las partes a cubrir y por donde tienen que atacar y como pueden ver pues bueno puse aquí lo que son los operadores, que pues bueno igual y de alguna manera podrían funcionar, de acuerdo, así es de que pues bueno vamos a darle comienzo chicos y pues bueno primero y antes que nada, les vuelvo a reiterar, me gustaría que quedara super clarísimo que los operadores que están viendo aquí chicos, son operadores opcionales, de acuerdo, son los que yo pienso que deberían de funcionar en un ataque, sin embargo pues bueno si tú crees que puedes hacerlo, puedes hacer este tipo de chamba o de este tipo de trabajo con algún otro operador, pues lo puedes hacer, no tengo ningún inconveniente, digo cada quien es libre de jugar con el operador que se le dé su gana, pero pues bueno yo lo veo desde el punto que digamos pueden ayudar unos con otros, digamos todos así como que en conjunto y de esa manera pues bueno que las rondas no se hagan tan complicadas ni tan tardías y que también de alguna manera pues bueno no tengan que llegar al límite del tiempo del 30 segundos o que les quedan 20 segundos y que después todavía quedan 4 contra 2, 4 contra 1, etc, etc, y ya todo se fue al carajo, entonces vamos a comenzar chicos y pues bueno aquí como pueden ver primeramente lo que es en el ataque frontal, que es la parte de enfrente del mapa, podemos llevar ya sea bien lo que es Jean, independientemente de que la hayan nerfeado, bufeado o como le quieran llamar o lo que le hayan hecho, creo que el operador de alguna manera te puede servir más que nada por las candelas que tiene para poder cegar y de esa manera poder incursionar o poder entrar a lo que es la zona, Ivana la podemos llevar de alguna manera para cuando ponen lo que es mira, que es precisamente que normalmente se debería de poner en esta parte de aquí, normalmente suelen poner lo que es la mira y pues bueno la Ivana precisamente sirve para poder abrir ese pedazo y quitar a mira de ese lado y lo que es Twitch, pues bueno básicamente lo que es Twitch nada más es para poder ya sea bien quitar todo lo que sea Jaggers, todo lo que sea Bandit, lo que sea Mute, todo lo que sea en cuestión no sé del Wamai o de Ela que trae las esas aturdidoras, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente Twitch podría funcionar o también podrían llevarse a Thatcher, Thatcher no lo puse porque normalmente Thatcher lo suelen banear constantemente en este mapa, es por eso que no puse a Thatcher, ¿ok? Pero si no banean a Thatcher, pues bueno que genial que te pudieras llevar ya sea bien a lo que es Thatcher para poder desinhibir todo de un jalón y no tener que andar ahí con la Twitch, ¿no? De todas maneras cuando vas con Twitch lo más importante es que debes de quitar tanto lo que son los Jaggers, los Bandits o los Mute, ¿vale? Eso es lo que debes de hacer con Twitch básicamente, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primeramente del ataque frontal, que son esos tres operadores. En esos tres operadores significa que tienen que ir tres jugadores, ¿ok? Aquí tienen que irlo ya sea bien lo que son tres jugadores, ¿ok? Pueden ir tres jugadores o tendrían que ir tres jugadores de manera frontal, mientras por este lado de este mapa tendrían que ir los limpiadores, tanto de este como de este lado. Obviamente tendría que ir uno aquí, uno acá y tres en el ataque frontal. ¿Qué van a hacer lo que es en el ataque frontal? Pues bueno, lo que va a hacer el ataque frontal es de que, pues bueno, puedan estar aquí en esta parte de aquí, como siempre que hacemos rappel, pues bueno, nos metemos y lo que podemos hacer es estar aquí. Primero con Iván, así hay mira, pues hay que romper la mira. Y si no hay mira, pues de todas maneras hay que tratar de abrir esta parte de aquí para poder mirar al güey que está precisamente en la bóveda, ¿ok? Entonces, pues bueno, la candela de la gym podría estar ya sea bien de este lado donde está el tejadillo, ¿vale? Lanzando lo que son las candelas para poder abrir paso de alguna manera y limpiar toques toda esta zona. Ese es el trabajo de los de ataque de frontal. Obviamente, no quiere decir que, ay, van a hacer todo ellos acá. No, 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 no. Precisamente ahorita vamos a hablar de estas personas que están acá de este lado. Pero digamos que el ataque frontal tienen que empezar a estar aquí tratando de retener a la gente, vaya, ¿no? O sea, de estar llamando la atención de la gente que está cubriendo esta zona. Normalmente, en todas las zonas siempre quedan alrededor de tres o cuatro personas aquí adentro. Entre la persona que está aquí, las dos personas, o tres personas que están aquí adentro y el que está ahí merodeando por toda la parte de aquí atrás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, básicamente los tres operadores que están aquí, pues obviamente tienen que estar aquí. Uno a lo mejor podría flanquear de este lado y los otros dos podrían estar aquí esperando. Operando, obviamente, esperando a que estas personas, pues bueno, hagan su chamba de hacer lo que es la limpia de la parte de atrás. Entonces, nada más es poder esperar aquí. Recuerden que todos los ataques, chicos, tienen que ser lo más rápido posible para que tampoco no se estén así como que mucho tiempo aquí esperando a ver a qué hora pueden entrar. Ahora, una vez que ya hayan podido entrar, uno de los operadores de los que están aquí en ataque frontal tiene que cubrir lo que es esta zona. Se me olvidó marcar esta parte de aquí, se me olvidó marcar esta parte de aquí. Pero también estas son las escaleras, ¿de acuerdo? Estas son las escaleras que vienen, ya sea bien, de la entrada principal de la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, nada más es cubrir lo que es esta zona. Uno de los operadores que ya haya podido entrar, pues bueno, tiene que cubrir lo que es esta zona de aquí. ¿Ok? Tiene que cubrir lo que es esta zona, cubriendo obviamente lo que son las escaleras. ¿Ok? Y los otros dos operadores tienen que encargarse, ya sea bien, de que no salgan de por aquí o que de aquí no se asomen para poder hacer lo que son los piqueos o los disparos. Mientras todo esto sucede, estas personas de acá, que son los limpiadores, esta de aquí puede ser, puedes entrar de este lado con bug o ya sea bien con sledge. Cualquiera de los dos. ¿Por qué elegí estos dos? Porque cualquiera de los dos puede romper. ¿De acuerdo? Ya sea bien el bug con lo que es el tipo escopeta y lo que es el sledge con el martillo pueden romper lo que son las paredes para poder vigilar más fácil y poder abarcar más zonas. Entonces, la persona que entre por acá de este lado tiene que limpiar lo que es aquí el closet, la cama donde está el king size y pues bueno, tiene que limpiar toda esta zona, lo que es el baño donde está el jacuzzi, tiene que limpiarlo también, ¿vale? Donde está lo que es el jacuzzi y entrar y limpiar toda esta parte de aquí que es donde es la segunda opción de donde están los objetivos cuando te vas ya sea bien a trofeos y venado, creo que se llama, o allí donde está venados, vaya, ¿no? Donde están los venados, pues bueno, ahí precisamente tienes que limpiar esta zona. Una vez que ya hayas acabado de limpiar esta zona, tienes que avanzar inmediatamente sobre toda esta parte. Esta parte, esta parte de aquí chicos, es la que conecta L, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí es la que conecta L, pero obviamente hay que tener cuidado de que no te vayan a atacar por esta parte de aquí. ¿Cuál va a ser tu chamba? Tu chamba de esta persona de aquí nada más es proteger precisamente lo que es esta puerta, que es donde normalmente suelen pasar, o lo que son las escaleras que luego suelen venir de abajo. Entonces, puedes cubrir desde esta parte de aquí, desde esta parte de aquí, ¿ok? Para que de esa manera no te expongas demasiado al que te vayas a llegar a alguien por acá. Que de todas maneras, al momento de que entre este, este también tiene que entrar. ¿Por qué elegí ya sea bien a la que es Docaevi o elegí a Yana? Bueno, a Yana la elegí porque puedes entrar ya sea bien con lo que es el holograma y revisar lo que es la zona, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Puedes revisar todo lo que es la zona y con Docaevi o con Docaevi puedes hacer lo que son las llamadas y ver si es realmente que hay alguna persona por aquí cerca. Esa llamada que va a hacer Docaevi tiene que darle aviso tanto a la persona que va entrando por aquí como a la persona que ya limpió toda esta zona también, ¿de acuerdo? Porque, pues bueno, recuerden que esta parte de aquí que tenemos que no está marcada, esa escalera es la que das ya sea bien a lo que es el sótano donde están los barriles de cerveza o los barriles de vino o lo que como sea que se llame allá abajo, ¿ok? Entonces, la persona que tiene que entrar por esta parte tiene que limpiar lo que es el despacho, tiene que limpiar lo que es la parte del lado contrario de donde está uno de los objetivos de las bombas. Pues recuerden que aquí hay una bomba y acá de este lado hay otra bomba, ¿ok? Entonces, pues bueno, esa persona tiene que revisar lo que es precisamente este... ¿Cómo se llama? Lo que es el despacho, revisar parte de la zona esta de trofeos y avanzar a lo que es la puerta siguiente que es donde está la entrada, ¿ok? Es donde está la entrada. Creo que hay una ventana por aquí, si mal no me equivoco, por acá, ¿no verdad? Esta es la única entrada, ¿verdad? Sí, 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 creo que esta es la única entrada. Entonces, tiene que entrar por aquí, chicos, y tiene que revisar lo que es nada más esta parte que está aquí marcada con rojo. Recuerden que esta parte es así donde están los arcos y que desde ahí te puedes aventar. Entonces, una vez que los dos ya hayan limpiado esta zona y que realmente no haya nadie, pues bueno, lo más primordial es que si traes una Claymore sería genial que la colocaras aquí. Si no traes Claymore, pues te sugiero que si vas a ir con Docaevi, pues nada más guardes lo que es una llamada por cualquier cosa. ¿Cuál va a ser el trabajo de Docaevi? Bueno, el trabajo de Docaevi o de esta persona de este lado va a ser que ya nada más van a cubrir lo que es esta parte de L. En lo que esta persona de aquí cubre esta parte de aquí de las escaleras y el pasillo cubriendo esta parte, lo que la persona que entró o el jugador que entró de este lado, pues tendría que estar cubriendo tanto esta parte de aquí, esta tendría que estar cubriendo esta parte de aquí y bueno, tendría que estar cubriendo ya sea bien lo que es L, ¿ok? Tendría que estar cubriendo lo que es L mientras él cubre lo que es el pasillo. Este te tiene que cubrir aquí a lo que es el limpiador de este lado porque obviamente no sabemos si alguien vaya a hacer una rotación y vaya a entrar por acá, ¿ok? Entonces sí es muy importante que estén muy al pendiente. Ya la limpiaron, sí, no hay nadie, pero de todas maneras hay que ver. Si logran matar a la persona que va rondeando por toda esta zona, pues bueno, ya va a ser más fácil. Entonces ahora sí ya sería la luz verde para que estos tres operadores, por ejemplo el que entró de este lado, pues haga el sándwich por aquí y la que entró de este lado haga el sándwich por acá, ¿ok? Entonces esta persona que entró por a limpiar lo que es la cama del King Size, pues bueno, entonces su chamba va a ser esta nada más. Esta parte de amarillo es la cobertura, ¿de acuerdo? Estas líneas amarillas son la cobertura. Entonces a lo que van a cubrir L va a ser la persona que entró aquí de este lado que está cubriendo escaleras y parte de L y la que entró aquí abajo, por aquí de este lado, por donde está el despacho es limpiar esa zona y cubrir la otra parte de L. Muy bien, de esa forma, de esa forma estaríamos haciendo ya ese avión un sándwich y las otras dos ya deberían de estar en atenta posición para poder entrar y limpiar también lo que es esta parte de aquí adentro, ¿ok? Obviamente conforme van entrando, si ven que cae uno, pues bueno, va el otro y el otro ya tiene que estar acá en la entrada tratando de piquear o tratando de limpiar lo que es la parte de aquí atrás donde está el billar. Entonces, pues bueno, realmente no sé, realmente no sé si me dé a entender, chicos, o solamente yo lo veo pero creo que es demasiado simple limpiar esta zona, limpiar esta zona el de esta parte de aquí cubre lo que son escaleras y pasillo el que entra de este lado por donde está el despacho entra y cubre lo que es todo este pasillo y ayuda al que va a entrar por este lado de acá también para cubrir lo que es L y tiene que cubrir lo que son las escaleras mientras los otros dos tienen que entrar sobre esta parte de aquí para poder limpiar esta zona, ¿ok? Entonces, mientras estos dos operadores apoyan aquí este operador y este operador tienen que apoyar para poder eliminar a las personas que están aquí obviamente ya eliminando dos personas, chicos eliminando dos jugadores del equipo contrario ya es más fácil poder plantar, ¿de acuerdo? El Sedax, les sugiero que se lo lleve a alguna persona de las que van por enfrente, ¿muy bien? es más fácil recuperar el Sedax que quede por aquí cerca a recuperar el Sedax a tener que volver a regresar hasta esta parte de aquí ¿ok? Entonces, creo que no... no tiene mayor ciencia simplemente es hacer la estrategia del sándwich o la estrategia de la pinza, güey que es ir cerrando lo que es la pinza hasta poder mantenerlos o hasta poder aislarlos de esta manera en esta zona ¿ok? entonces, la persona que está aquí tanto la persona que está acá si deben de aventarse lo que es un round de uno contra uno si llegan a matar a esta persona de aquí atrás, confis este tiene que hacer toda la chamba de la otra que la mataron tendría que cubrir toda esta zona y de alguna manera entonces ya tendría que cubrir tanto este como nada más esto todo esto de aquí tendría que cubrir ¿ok? ahí está donde se ve el mouse tendría que cubrir cualquiera que maten ya sea bien a este o a este tendría que cubrir toda la zona limpiarla toda y cubrir lo que es todo este pasillo de L y todo lo que son las escaleras mientras que el operador acá de este lado cubre lo que es la otra parte de la L muy bien, que es esta parte de aquí del pasillo las escaleras y pues bueno, básicamente aquí no hay tanto peligro con que te pongas aquí de este lado pues bueno, solamente vas a estar aquí piqueando aquí así y las escaleras nada más vigilando las escaleras nada más vigilando las escaleras mientras el otro que ya limpio pues bueno, va a estar al pendiente de todo este pasillo obviamente tiene visibilidad aquí y tiene visibilidad acá muy bien así es de que pues bueno, mis queridos confis no sé si me hayan entendido si tienen alguna duda pues bueno, me la pueden dejar en un comentario y ya en un directito pues bueno, ya le estaríamos dejando pues más claro ¿vale? así es de que pues bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero que les sirva demasiado recuerden que este plan de ataque pues bueno, lo tienen que hacer jugando con un equipo con comunicación ¿de acuerdo? porque si no entonces de nada va a servir ¿ok? así es de que pues bueno, mis queridos confitones espero que les haya gustado que les haya servido más que nada y de acuerdo al apoyo que le den y los comentarios que me dejen aquí abajo si les gustó o no les gustó o qué opinan pues bueno seguiré subiendo más sobre este mismo así es de que pues bueno ese dedo gordaco bien arriba con todo su cariño que ya saben que ayuda un montonazo y anima a seguir subiendo más contenido y obviamente a seguir subiendo más directitos jugando con suscriptores ¿ok? así es de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay o en el siguiente directito yo soy el chavit y nos vemos hasta la próxima adiós Chau!